Vamos a más noticias, mire, el presidente de Guadalajara presentó su plan anual de obra pública para el municipio en este 2022. Este anuncio lo dio a conocer para las y los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco. De 2021 a 2022, el presupuesto para realizar obra pública en Guadalajara incrementó más del 200%. Destacó el presidente municipal, Pablo Lemus Navarro, durante una reunión que sostuvo con los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco. Guadalajara tenía un presupuesto para obra pública de 335 millones de pesos, 335.8 millones de pesos. Para este año, 1.092 millones de pesos sólo de recurso municipal. Es decir, crecimos el presupuesto para obra pública de un ejercicio a otro en 225%. En esta reunión, refrendó su compromiso de trabajar de la mano con este sector para impulsar el desarrollo social y económico. Adelantó que dentro de las obras prioritarias para la consolidación de una política pública de prevención del delito en Guadalajara, son los centros comunitarios Colmena en puntos como Parque Agua Azul, así como la renovación de viviendas principalmente en el oriente de la ciudad, escuelas con estrella, unidades deportivas y acciones preventivas para el temporal de lluvias. Dijo que en Guadalajara se realizarán a corto plazo diferentes desarrollos habitacionales en tres polígonos distintos. Parque Morelos. Todos los entornos del Parque Morelos. Este mes de enero arrancan dos desarrollos, uno de vivienda en renta, otro de vivienda en venta. Que dan, digamos, su vista, es vivienda vertical, obviamente, su vista es hacia el Parque Morelos, que va a ser bellísimo. Segundo polígono, el Parque Agua Azul. Sobre la calle Palmas, del otro lado de la Plaza Juárez o del otro lado del Parque Agua Azul, toda la zona donde hoy está una agencia General Motors, Autonova, todo esto que son bodegas abandonadas, todo esto es un revocacionamiento a la vivienda. Y tercer polígono, digamos, entre el Hotel Canton y la Secretaría de Seguridad. Carlos López, Jalisco TV Noticias.